Entonces, cuando entro como concejal, espero unos meses y, bueno, le hago esta pregunta de acuerdo al reformulado que él mismo, ¿no?, a nombre del Ejecutivo, nos manda para que aprobemos, con el que, por cierto, yo no estaba de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, le pregunto, conforme a lo señalado en el reformulado del POA Presupuesto de Agosto de la Gestión 2021, donde se señala como ingreso para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cobro de 80.149.402.68 bolivianos correspondientes a la indemnización del siniestro de 66 pumacataris, efectuado por la compañía de Seguros Fortaleza S.A., informe a esta instancia legislativa cuál es el uso de estos recursos y, en caso de haberlos ejecutado, ¿dónde se encuentra? Adjuntar información de respaldo. Porque mi idea es, has pagado, ¿no? O sea, te queman los buses, es un servicio que necesita que esté en constante funcionamiento, pero que además nosotros subvencionamos con el 80%. O sea, todos los paseños y paseñas subvencionan el 80% de subvención. Sí. O sea, que si tú dejas de dar el servicio con la calidad, actualmente hay una diferencia entre un puma y el otro en una ruta de aproximadamente 50 y 60 minutos, una hora. Entonces, realmente no estás resolviendo la problemática de transporte de la población. Sin embargo, igual estamos subvencionando el servicio. Entonces, hay un daño económico igual, ¿no? Y esto había sido ya pagado en 2020. Estamos en 2022. O sea, algo nos tiene que llamar la atención. Y el señor Arias y el secretario municipal de finanzas, de forma oficial, formal y documental, yo te he traído los documentos y te los voy a dejar, nos responden lo siguiente. Respuesta. En fecha 19 de junio de 2020 se produjo la indemnización total y única de este siniestro realizado por la compañía señalada precedentemente por 80 millones 149 mil 402.68 bolivianos. Esto es bajo la gestión REBIL. Sí. Registrándose, pero aquí en la respuesta hay una ambigüedad. Registrándose contablemente a través del registro de ejecución de recursos número 4520, quebrado 2020, en fecha 25 de septiembre de 2020. Apropiándose a la fuente de financiamiento 20, recursos específicos y organismos financiadores 230, otros recursos específicos, anexo 1. Sin embargo, dichos recursos fueron utilizados en la gestión 2020 para efectuar los diversos pagos que se iban realizando producto de las obligaciones que generó la anterior administración.